Un acting Digo, ¿Goludo? ¿Pasó algo? ¿Viste el chabón? El Jesús, el Jesús Flajero Amigo, no sé Amigos, se estaba moviendo ¿Cómo están amigos de YouTube? Nuevamente les vengo a traer una anécdota Justamente hoy teníamos un stream De terror Entre las cosas que estuvimos viendo Recordé una anécdota que no me pasó a mí Que le pasó al ingeniero Es la primera anécdota no graciosa que cuento el ingeniero Ya que su vida es una burla constante Entonces hoy me voy a referir a algo que le pasó a él Voy a ponerlos en contexto El ingeniero tenía una abuela que se llamaba Herminia Y un abuelo que se llamaba Amador Herminia, una mujer muy religiosa En toda la casa siempre colgaba cosas de cruces Vieron que muchas veces en las casas de los abuelos Se suele poner cruces, imágenes de Cristo, estampitas Bueno, cosas de ese tipo La cuestión es que nosotros nos juntábamos Siempre a jugar al juego de la copa, a boludear Y pasaron ciertas cosas Yo voy a ir contando la escalada de cosas que fueron sucediendo dentro de esa casa Resulta que un día empezamos a jugar Y nosotros jugamos al juego de la copa Después jugamos al de la lapicera Obviamente nunca funcionaba eso Y teníamos una cámara La misma que vieron ustedes de las vacaciones Que se ve que Vieron que hay veces que nosotros filmábamos de noche y se ve verde Bueno, eso es el Night Vision Era una Sony que tenía Night Vision Cuando poníamos la Night Vision Hacíamos como que filmábamos la casa Dejábamos la cámara prendida un par de horas A ver si aparecía algo La apuesta es que nunca aparecía nada Un día le íbamos a hacer una joda A Lulo Y nos complotamos todos Para hacerle creer Que había ruidos Que había espíritus Que había cosas Cuestión que, claro Nosotros Lo que hicimos fue Joder, lo hacíamos lo del ruido Apagábamos y prendíamos las luces Bueno Lulo estaba re cagado ya Y quedó la anécdota Porque en un momento Se puso a llorar Entonces digamos 17, 18 años Y me dice Por favor Prendan todas las luces de la casa Gritaba ya Lulo estaba re contra cagado Quería irse a la casa Entonces en un momento Lulo se quería ir Se quería ir Se quería ir Y dijo Boludo Es una joda Todo es una joda Resulta que en un momento Amigos Estábamos terminando la joda De explicárselo Ponele Y en un momento Yo estaba hablándole O sea A ver ahí Yo le estaba hablando Parado Así Y acá Vamos a suponerse Que estaba la ficha de la luz Entonces claro Nosotros Le explicábamos Que lo que pasaba Es que estaba Uno de los pibes Que él no se dio cuenta Porque en el cagazo No pensaba Estaba atrás de la parecita Vieron que a veces Las teclas van como en una parecita Entonces el loco Metía los dedos Y del lado de afuera Apagaba y prendía las luces Entonces le contábamos Le digo Boludo No te asustes Porque esto es así Que se yo Y cuando lo estoy explicando Se apagó la luz Sola 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 O sea Nos juntábamos Así Tirábamos Tres colchones Al piso Y Me tiro la cama Me tapo hasta la cabeza Todos gritando Y Decíamos La concha de la madre Que yo Y yo le decía Bueno Ahora váyanse a la concha De su madre Ya está Boludo No causa Que no sé qué Boludo Eso no estaba preparado Sí que no sé qué Eso no estaba preparado Lulo Eso no estaba preparado Quedó Como ese día Nos cagamos tanto de risa Con el tema de Ah Prende todas las luces De la casa No lo jodimos tanto ¿Entendés? Una noche Nos habíamos quedado A dormir Todos En la casa de Herminia Tenía un Jesús Al que nosotros le decíamos El Jesús flashero Era una Vieron esas cosas Que se tejen Bueno Había hecho Era como un manto Así Con un Jesús Con el corazón Ese típico Que brilla Estaba muy bien hecho Como de lana De no sé De qué carajo era Entonces estábamos Eso estaba siempre En un pasillo Que estaba iluminado Y Nada Se levanta uno de los pibes Dice Voy al baño Pero estábamos La mitad estaban dormidos O casi todos estaban dormidos Yo estaba despierto Yo estaba despierto Me acuerdo que Que O sea A ver De todo lo que estoy contando Había cosas que Uno no sabía si creerlas Porque ya estábamos Somatizando En el sentido de decir Pasan cosas en la casa O están todos jodiendo Son unos hijos de puta Y joden con estas cosas Entonces decían No jodas más Boludo Porque ya no es creíble Cuestión que cuando se levantó Al baño Volvió corriendo No dijo nada Se metió en la cama Y yo dije Este no está actuando Porque Si no hubiera gritado Hubiera metido algún acting Digo Boludo Pasó algo ¿Viste el Jesús El Jesús flashero Amigo Sí Amigo Se estaba moviendo Se estaba moviendo Sí amigo La tela se movía Así Eso estaba colgado De la pared Se separaba de la pared Y volvía Se separaba de la pared Y volvía Amigo Eso es el viento Alguna ventana Alguna puerta abierta Hizo Que el Jesús Se moviera Amigo Estamos en invierno No hay ninguna puerta Ni ventana abierta De grandes Fallece la abuela de Fede No volvimos a ir más Había fallecido el abuelo antes O sea No había razón para ir Pero ¿Qué hacía el hijo de puta El ingeniero? El ingeniero se llevaba Minas para coger A la casa de la abuela Entonces ¿Qué hacía? El padre se había encargado De la casa esa Y la casa estaba Totalmente vacía Pero estaba O sea Estaba vacía Pero como la había dejado La abuela de Fede Cuando Se me pone la piel de gallina Luego ya le empiezo a contar Y se me pone la piel de gallina Nosotros un día Me dice ¿Me acompañás Raba? Bueno vamos Y Me dice ¿Qué? Le digo ¿Qué tenemos que hacer? No Tenemos que cargarle A mi viejo Va a mandar un flete Nosotros esperamos en la casa Y Nos va a mandar un flete Tenemos que cargar una cómoda Bueno Listo Nos quedaron Fuimos a la casa Que se yo Cuando íbamos a cargar la cómoda Yo entré a la casa Amigos Y les juro que sentí Vieron cuando entran a un lugar Y sienten que algo no está bien Entonces le digo Boludo ¿A qué hora va a mandar el flete tu viejo? No No sé Dijo que venían entre esta hora Y esta hora Mirá amigo Disculpá pero Yo no me quiero quedar Dentro de la casa ¿Por qué? Me dice Ah ya estamos grandes Boludo Y teníamos 23 años Había pasado mucho tiempo Desde las veces Que nos quedábamos a dormir Todos la amábamos Y le digo No sé boludo Siento que hay algo en esta casa Y me dice ¿Vos sabés qué? Dice yo No es por decirte que sí a vos Porque vos sos un hijo de puta Que siempre tratabas de asustarme Pero yo cuando vengo No me siento muy cómodo Le digo Pero vos vení Te traes minas hijo de puta Le digo O sea que tan incómodo No te sentís Bueno no Si pero es porque No tengo otro lugar Antes que pagar un telo Era re miserable Ya desde ese entonces Antes que pagar un telo Prefiero venir a la casa De los espectros Entonces Digo bueno Terminamos Que se yo Esperamos Yo me quedé en la puerta Y él se quedó adentro Cuando él se queda adentro En un momento Yo estoy afuera Y me dice Raba Raba Vení Voy Y me dice Por favor Quedate acá Para qué Quedate acá Bueno Me quedo Nos quedamos los dos Sentados en la cocina Con así Cruzado de brazos Digo ¿Por qué querías que venga? Boludo Sabes que me quiero Quedar afuera yo Quedate acá Entonces en un momento Empiezo a escuchar un ruido Y lo miro Digo Vos estás escuchando lo mismo que yo ¿No? Sí Me dice Y Le digo Vos Sentís como que Hay Pasos O golpecitos Como si fueran Como tacos Pero los tacos gruesos Cruc 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 Bueno no hacen Cruc Los tacos Pero es Pac 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 Sí Digo Capaz que son los vecinos Me están golpeando Me dice Amigo vos sabés que no son los vecinos Acá los vecinos Son dos viejas Y una ya no había más Acá La casa de al lado Viene una La hija de la mujer Que también se murió Era la amiga de Herminia Con la que iban a la iglesia Y la vecina al lado también Es una vieja No golpean Están durmiendo a siesta Hasta ahora Era una hora de la tarde Digo Y yo no voy a ir a revisar No Dice yo tampoco Pero no quería quedar como que estaba loco de escuchar Bueno Pasos Y acá es donde viene Lo que a mí cuando me lo contó Le juro amigos Que él cuando lo cuenta se pone a llorar Pero mal Quedó traumado Traumado Después de lo que le pasó Resulta que él Llevó A una de las últimas minas Que llevó a la casa Es la actual novia Entonces La novia le decía lo mismo Que le dije yo La novia no quería entrar a esa casa Le decía No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar A la novia Él obviamente No le contó nada De lo que vivimos nosotros ahí No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar Él iba a coger y Resulta que un día Va con la novia Y van a la casa Cuando van a la casa La abuela tenía las camas Desde antes Con los resortes Que eran camas altas Eran camas que estaban Un poco más arriba que la mía Que la mía es re alta ya Dice boludo Te juro que me pasó Lo peor de mi vida Me llamó por teléfono Incluso llegó a la casa Me llamó por teléfono Desesperado Me pasó lo peor de amigos No lo puedo creer Después de eso Soñó varias noches Con lo que le pasó Me dice Viste que estaba con Florencia En la casa de mi abuela Sí Bueno Terminamos de coger Todo bien boludo La puerta cerrada ¿Por qué? Porque yo He visto Que caminan por los pasillos Digo Federico Vos estás Totalmente perseguido Entrás a esa casa Ya somatizando Perseguido Con que hay algo Y vas a ver cosas O sea La imaginación humana Hace que vos veas cosas Cuando ya querés ver cosas Las vas a ver Amigo No Cerré la puerta Por las dudas Me dice ¿Estábamos? ¿Terminamos de coger? Yo estaba al lado de ella Acostado La novia estaba acá amigos De este lado A ver si puedo girar Y Federico estaba De aquel lado ¿Sí? Acá estaba la novia Dice Yo tenía Una Una visión De la pieza Yo tenía una visión De la pieza completa Entonces viste Cuando te estás quedando dormido Estaba todo cerrado Me quedo medio dormido Medio dormitando Y Se me puso una pequeña gallina Y cuando estoy dormitando Él me lo Me lo explicó así Y se lo voy a relatar Tal cual me lo relató él Cuando estaba Cuando estaba Cuando estaba Dice Yo estaba Si me voy a poner ahí Cuando yo estaba Acostado Abro los ojos En un momento Y veo En la esquina En una de las esquinas De la habitación Que es la que está Más lejos de todo Imagínense obviamente Que yo soy Obviamente Me puse la capucha Para que parezca Un poco más Más Oscuro Él ve Un tipo Que Como si no tuviera cara Así Todo negro En un rincón De la habitación ¿Sí? Él ve A un tipo así En un rincón De la habitación Cuando él ve Cuando él ve eso Cierra los ojos Y cuando cierra los ojos No los vuelve a abrir Hasta que los vuelve a abrir Me dice Amigo Te lo juro por mi madre Y te lo juro por mi abuela Herminia Estaba acostado Y cuando yo estaba acostado Al chabón lo tenía acá Así Mirándola a Florencia Y cuando lo tengo al loco Que no tenía cara No tenía rostro No tenía nada La agarro a Florencia En el brazo Florencia Abre los ojos Pega un grito Me dice Amigo Yo no sé Qué fue lo que pasó Cuando pega el grito Ella Cuando ella pega el grito Yo no sé Qué es lo que pasa Digo Amigo Cuando O sea Ella pega el grito Porque lo ve Claramente lo vio Cuando ella pega el grito Amigo Yo no sé Qué fue lo que pasó Como si los dos Hubiéramos perdido Noción de esos segundos Cuando quería acordar Estábamos En la puerta de mi casa De la casa de mi abuela Los dos Ella llorando Yo temblando No entendía nada Y Le digo Pero escúchame ¿Cómo no te acordás de nada? No amigo Estaba en shock O sea Yo después tengo imágenes De cómo salimos de ahí Pero No, no, no No sé Cuando hablo con ella Le digo Mirá Yo no te voy a decir Qué es lo que vi Decime vos Qué es lo que viste Porque Yo cuando te agarro el brazo Es porque yo vi algo Y cuando te agarro el brazo A vos Vos te despertaste Y gritaste Le dice Federico Yo vi un tipo Arriba mío Un tipo Que me estaba A esta distancia Vi un tipo Una figura perfecta Todo negro Todo negro No tenía cara No tenía nada Obviamente que estaba Todo bastante oscuro Era como una Una tardecita Con las ventanas cerradas Podía tener cara Como no tener cara Dice No lo sé Pero yo vi algo Todo negro Encima mío Como encima O sea encima Cerca Mirando Mirándome Y Salí corriendo Desde ese día Federico No volvió a ir a la casa esa Al padre Al padre Le contó No es que se le caga risa Porque no se le va a cagar la risa Pero no le creyó O sea Dice No Vos sosmatizás mucho Con el tema de la casa de la abuela Jodieron mucho tiempo Con el tema del espiritismo En esa casa Y te quedó La sensación Y las vivencias Pero eso Federico No puede haber pasado La cuestión es que un día Lo voy a traer a un ingeniero A que cuente la anécdota Puede que varíe En algún detalle O que él cuente algo más O algo menos Pero Así fue La que él contó Que yo no estuve Él la contó así Y yo le puedo asegurar Que uno no jura Por ningún familiar De que te pasa algo así Y si te pasa algo así Cambias Y te puedo asegurar Que si te pasa Empezás a creer Es cuestión de que te pase El día que te pase Cuando te pase realmente algo así Ahí empezás a creer Así que bueno amigos Espero que les haya gustado No tengo muchas Anécdotas paranormales Quizás cuente otra hora Y quede para más adelante Pero Viví pocas La verdad es que no tuve Muchas Pero las que tuve Fueron bastante intensas Gracias por estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!